Carolina Giraldo Navarro, Medellín, 14 de febrero de 1991, conocida artísticamente como Carol G., es una cantante, compositora y productora ecuatro-colombiana. Su trayectoria se ha destacado principalmente en los géneros de reggaetón y pop urbano, aunque también ha incursionado con una variedad de otros géneros, incluidos el afrobeat, el trap latino, el reggae y el sertanejo. Carol G., Carol G., en 2018, información personal, nombre de nacimiento, Carolina Giraldo Navarro, nacimiento, 14 de febrero de 1991, 32 años, Medellín, Colombia, residencia, Miami, nacionalidad, colombiana, lengua materna, español, familia, padres, Guillermo Giraldo, Marta Navarro, pareja, Anuela A., 2018 a 2021, ver y modificar los datos en Wikidata. Educación. Educada en. Universidad de Antioquia, E1. Información profesional. Ocupación. Cantante, compositora, productora, E2. Años activa. Desde 2007, E2. Género. Reggaetón, pop urbano latino, afrobeat, trap latino, reggae pop latino, rib rock latino. Instrumento. Voz ver y modificar los datos en Wikidata. Discográfica. Universal Music Latin. 2017 a 2023. Interscope Records. 2023, presente, 3. Nacida en Medellín, Giraldo lanzó su carrera cuando era adolescente, apareciendo en el spin-off colombiano de DX Factor. Se mudó a la ciudad de Nueva York en 2014 para aprender más sobre la industria de la música y firmó con Universal Music Latino. 5. 6. Se lanzó internacionalmente con la canción, 301, junto con el cantante Raycon en 2012. Posicionado en el top de varias estaciones de radios y canales de televisión. 7. Y le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. 8. Obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción, Gamor de Dos, junto con Nicky Ham. 9. Su colaboración con el rapero puertorriqueño Bad Bunny, Gaora Me Llama. Se convirtió en un gran éxito y fue el sencillo principal de su álbum debutanz tapebel, lanzado en 2017 y que se posicionó en el segundo puesto en la lista Top Latin Álbums de Billboard. 10, 11, 12, meses más tarde, realizó un remix junto con Quavo y le dio a la cantante su primer ingreso al Top 10 de la lista Hot Latin. 10. Songs de Billboard, 13, a finales de 2018, su canción, Secreto, se convirtió en un éxito en Latinoamérica mientras que ella y Anuela A. confirmaron públicamente su relación en el video musical. 11. En 2018 ganó el premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo, E14, y ha sido nominada a otros galardones como los Billboard Latin Music Awards y los premios Lo Nuestro. 11. En julio de 2019, lanzó, China, en colaboración con Daddy Yankee, Ozuna, J. Bolvin y Anuel A. que se convirtió en su primer video musical con más de mil millones de visitas en YouTube. 11. En mayo de 2019, lanzó el álbum Ocean, el cual representó un cambio estilístico respecto a Ansta Pebel, presentando una atmósfera más relajada en su música. 11. Su canción, Tusa, con Nicki Minaj también llegó a las listas internacionales y fue certificada 28 veces platino-latino por la RIA, permaneciendo en la lista Hot Latin Songs durante 25 semanas. 11. En 2020, Karol G. recibió cuatro nominaciones a los premios Grammy Latinos. 11. Con su cuarto álbum, Mañana será bonito 2-0-2-3, Karol G. se convirtió en la primera mujer en debutar en el número uno de la lista Billboard 200 con un álbum en español, 15, del mismo modo. 11. Logró su sencillo más alto en las listas de Billboard Hot 100, la lista musical más importante de los Estados Unidos, con la canción, TQG, una colaboración con su compatriota Sakira, ubicándose en el top 10. 11. En 2023, la artista firma con la discográfica Interscope Records, convirtiéndose en dueña de todas sus grabaciones. Bajo esta nueva asociación, las canciones largadas por la artista serán lanzadas bajo el sello de Bichota Records y distribuidas por Interscope. Bichota Records Bichota Records Bichota Records Bichota Records Bichota Records Bichota Records Gracias.